Hace cuatro años tomé la decisión de abortar. En ese entonces tenía una relación no muy estable con un chico que conocía desde la secundaria. Cada uno ya había hecho su vida. Él tuvo una hija, se separó de la mamá de su hija y por cuestiones de trabajo nos volvimos a encontrar. Después de un tiempo ya teníamos una relación, pero apenas habían pasado unos meses y él era una persona totalmente diferente. Solo nos veíamos cuando él quería tener relaciones sexuales. Me humillaba. Una vez intentó golpearme. Pasaron unos meses y me enteré de que estaba embarazada. No lo creía porque usábamos condón. Cuando se lo hice saber, él simplemente desapareció. Tuve mucho miedo. Tardé unos días para tomar la decisión, pues me encontraba a la mitad de mi carrera. Estaba comenzando mi propio negocio. Mis padres me habían apoyado mucho para crecer profesionalmente. Y me daba mucho miedo decirles. Pero tomé la decisión de abortar. No quería ser madre soltera. O tener un hijo que creciera sin un padre. No quería dejar a la mitad todo lo que estaba logrando. Al principio, me costó mucho trabajo. Pero la verdad, hoy en día, estoy mucho más tranquila. Terminé mi carrera y mi negocio va muy bien. La verdad es que no me arrepiento de haberlo hecho. Al contrario, fue lo mejor. No me arrepiento de haberlo hecho. No me arrepiento de haberlo hecho. No me arrepiento de haberlo hecho. Gracias.